...los signos que ha dejado la cumbre de la CELAC. Lo hacíamos desde nuestra ignorancia ahora para tener una opinión verdaderamente fundada. Recibimos a Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por venir. Siempre darnos una mano cuando tenemos que analizar estos temas. Con todo gusto. ¿Cómo podemos decodificar lo que pasó ayer en la cumbre? Bueno, fue una cumbre muy política, ¿no? Un Fernández que otra vez da un discurso con un alto nivel de politización, buscando separar entre izquierdas y derechas, aprovechando mucho la instancia para fortalecerse en un gobierno débil, naturalmente, y con muchas dificultades, apostando a transmitir que ahora sí hay una asociación estratégica con Brasil, porque Lula le da ese espacio también a Fernández, y bueno, y con muchas ausencias en los discursos, ¿no? Bastante retórica. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, esta visión parcial de la importancia de la democracia y los derechos humanos, porque sí está en la declaración de Buenos Aires, sí se dijo en los discursos, pero no se nombran específicamente a ningún país, ni se trabajan con esos asuntos. No se dice, realmente nos preocupa lo que está ocurriendo en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua. Se habló del caso de Perú o lo que, por supuesto, que todos condenamos, que ocurrió recientemente en Brasil. Entonces, allí hay cierta preocupación de que volvamos nuevamente, o de que Lula esté tentado a volver a esta retórica de una CELAC que hace declaraciones muy pomposas, pero que después no resuelve los problemas de fondo. Esa es la preocupación. Pero sí está claro que el foco de atención es Lula. Lula vuelve a la escena regional, necesita volver a la escena regional para volver a la internacional, porque esto de potenciar la CELAC, poder relanzar el Mercosur, implementar nuevamente la UNASUR, es parte de una estrategia que necesita Brasil para jugar en las grandes líneas, que es lo que quiere. ¿Cuál es la...? Porque la situación política de los países de América del Sur más o menos la conocemos, pero en la CELAC están los del Caribe también, son pequeños países, de hecho, la presidencia pasa ahora, creo que a San Vicente y las Granadinas. ¿Qué situación política tienen? ¿La correlación de fuerzas en la CELAC se inclina hacia los gobiernos de izquierda, digamos? Bueno, ahora con Lula diría que sí, porque Lula va definitivamente a tener esa impronta. ¿Influye Brasil en el Caribe también? Menos de lo que debería. Por supuesto que el Caribe tiene problemáticas muy profundas, que no se arreglan en la CELAC y que Brasil no ha querido... Porque este es el gran problema, ¿no? El gran tema es, ¿qué liderazgo viene realmente a defender Lula? ¿Es un liderazgo que va a asumir los costos o no? O sea, ¿realmente Lula viene en este tercer gobierno a resolver los problemas de fondo, a tener una agenda con el Caribe, a tener una agenda con los andinos? Porque podemos hablar del Caribe, pero Centroamérica... El Caribe todavía es más complejo, pero Centroamérica... ¿Cuál es la influencia de Brasil en Centroamérica? Porque así, por supuesto, que tiene México un rol distinto. Y no estaba en la cumbre. Y ese es el gran problema. Tú querés resolver los problemas de América Latina y del Caribe. Y todavía México y Brasil no están sentados en una misma mesa. La ausencia de AMLO, más allá de qué se explica, porque es verdad que AMLO no ha ejercido una política internacional, no la tiene, no hay claridad de ningún tipo allí, no está en la cumbre. No está México y Brasil discutiendo lo que hay que discutir en los temas de fondo. No tiene un vínculo muy fuerte con el Caribe, pero ni siquiera ha logrado también tener el liderazgo de América del Sur. Porque Brasil... ¿Logra que Argentina siempre vote con Brasil en algunos temas? No. ¿Logra que los andinos? Los andinos miran mucho más a veces para Estados Unidos que para el propio Brasil. Entonces, el gran desafío de Lula en esta nueva etapa es realmente ver cómo ejerce este liderazgo y si viene a resolver los problemas de fondo, para eso hay que asumir los costos. Ahora, todos los signos que ha dado Lula hasta ahora parecen ir hacia reforzar la unión con Argentina. ¿Ese es el objetivo? Porque es un objetivo menor comparado con el que está... No lo creo. ¿Sabes por qué, Leo? No lo creo porque, primero, Argentina. ¿Cuánto le queda a Viviano Fernández? Yo creo que Lula está dándole una mano a Fernández para que no pase nada raro de aquí hasta que traiga el mandato. Para que sienta algo de apoyo Fernández también, porque está muy solo. Porque nadie puede pensar que la estrategia de mediano y largo plazo de Brasil está en definir a Argentina como su socio estratégico. O mejor dicho, en definir al gobierno de Fernández como su socio estratégico. Porque Argentina es un gran país y es un gran socio para Brasil. No me cierra. Diría que esto es de corto plazo. Está bien, pero es de corto plazo. Esta asociación estratégica que ahora sí van a poder llevar adelante reestructuras profundas porque hay coincidencia política entre Brasil y Argentina es una película que vimos varias veces. Lo que se necesita es estabilidad de largo plazo para poder llevar adelante grandes proyectos y grandes reformas. Y eso es lo que Argentina no le da a Brasil. Entonces, por eso Brasil yo creo que nos va a dar una sorpresa en cuanto al pragmatismo. Y hoy la reunión de hoy es clave para ver si esa posibilidad está. en cuanto a que va a tener que jugar con varios actores de peso medio y pequeño. Por eso ya dio señales en el sentido. Va a ir a Estados Unidos a ver a Biden. Pero va a ir a ver a Xi Jinping. Y también va a ir a Europa. Va a jugar con todos. Eso es una señal interesante. Entonces yo no creo que su foco sea solo Argentina. ¿Y qué pasa si cambia el signo político del gobierno en Argentina? Exactamente probable. Por eso te digo. Exactamente probable. Entonces esa es la explicación de por qué Lula no puede estar pensando en el largo plazo. Esto es la moneda común. Es casi un ejercicio de ciencia ficción. Hay que conocer realmente qué es lo que plantean. Si es una moneda común. Si es crear una moneda en paralelo al real y al peso para las transacciones comerciales o financieras. Está muy poco claro. Pero la propuesta que lanza Massa es grandilocuente. Es una moneda común. Es política. Es política. Algo que le llevó más de 30 años a la Unión Europea. Lo vamos a hacer antes y que cambie el gobierno en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Argentina. Que es altamente probable que eso ocurra. Por lo que dicen las encuestas. Bueno. Es hasta poco serio. Entonces yo creo que Brasil no puede estar cometiendo semejante error. ¿Y qué podemos decir sobre la propuesta que realizó ayer el presidente de Luis Lacalle Pou? Sobre esta eventualidad de generar una zona de libre comercio que haya desde México hasta el sur del continente. Que si bien mantiene la tónica, es fiel a ese espíritu aperturista que ya ha manifestado en otros foros nuestro presidente. ¿Era esperable? ¿Era conveniente que lo hiciera? Yo creo que en realidad que ahí lo que ocurrió fue que lo que quiere es potenciar la CELAC. Es dar un mensaje de la importancia del libre comercio en la CELAC. También ahí pasar el aviso. Claro, pasar el aviso. Lo que le interesa a la calle Pou es decir, bueno, a mí me interesa el libre comercio. Ahora, si cree o no cree que se pueda alcanzar una zona de libre comercio tan profunda, a priori dirá que creo que no. Que es más bien un deseo de decir, bueno, la CELAC también puede colaborar para discutir los asuntos del libre comercio. Comerciales. Porque son los que va a discutir hoy con Lula. En definitiva, la participación de la calle Pou en la CELAC, hay que analizarla por lo que va a ocurrir hoy. Porque lo verdaderamente importante para Uruguay es hoy. Nada importante pasó para Uruguay ayer. Ni siquiera, si uno lee toda la declaración de Buenos Aires, que fue la que se aprobó luego de la CELAC, no hay nada relevante para Uruguay. Son todos asuntos irrelevantes, por supuesto, de la agenda internacional. Pero concretamente sabemos que la CELAC no va a llegar a ningún acuerdo allí. Entonces, lo importante para Uruguay es sellar un nuevo acuerdo con Brasil, en la confianza explicando la situación de Uruguay, para alcanzar lo más importante. O sea, hoy es el día clave. Hoy es lo clave para conocer realmente qué está pensando Lula. Porque puede haber un Lula de retórico, un Lula de discurso, que fue el que vimos hacer en la CELAC. Pero después hay que decirle a Lula, realmente, ¿para qué querés que vuelva Venezuela al Mercosur? ¿Vamos a incumplir con la cláusula democrática? ¿No te importa que se dé esta transición hacia la democracia en Venezuela? ¿O querés que vuelva para influir en que esta transición se lleve adelante? Son dos cosas distintas. ¿Y pensás que va a estar eso en la conversación? Sí, sí. ¿Más allá del deseo de Uruguay de abrir sus relaciones comerciales y el apoyo que necesita Brasil? El punto central va a ser la flexibilización del Mercosur y el tratado con Chile. Donde yo creo que allí hay posibilidades. Porque Brasil necesita que Uruguay esté un poco mejor en el Mercosur. Piensen esto en términos de liderazgo. ¿Vos te podés dar el lujo? A ver, por más que seamos pequeños, esto del hermano menor o no menor, bueno, de vuelta, esto, nada. No vale la pena ni responderle al ministro de Economía argentino. Es una visión que no es nueva. Además, ¿cuántas veces no han dicho hermano menor? Muchas. Sí, creo que lo más complicado, más que lo del hermano menor, que ya es conocido y que de hecho se sustenta en lo que son dos países muy grandes, que evidentemente nosotros somos más chicos, el hecho de que nos tienen que cuidar, sobre todo Argentina, que nos tiene que cuidar porque Argentina está en una situación lamentable. Eso es gravísimo porque eso ya tiene un dejo de atentar contra la soberanía. Por eso, creo que es como lo más complicado. Una visión muy imperialista que no corresponde a... realmente eso es lamentable. Pero Uruguay puede realmente defender su posición con Brasil porque Brasil no puede darse el lujo de que Uruguay, por más pequeño que sea, esté constantemente quejándose y esté mal en el Mercosur, que no se sienta parte del Mercosur. Porque eso qué hace, eso le pega a Brasil y le dice, tú querés liderar, tú Brasil querés sentarte en un asiento permanente del Consejo de Naciones Unidas y no podés resolver una situación de Uruguay en el Mercosur, no podés resolver la crisis política de los países de América del Sur. Entonces, querés jugar en las grandes ligas en los BRICS, querés tener una estrategia en África, querés jugar, querés participar en soluciones con la guerra en Ucrania, pero no podés resolver algo tan sencillo como lo que te planteó Uruguay. Hay mecanismos, hay posibilidades, si es que Lula, en este tercer mandato, viene para algo un poquito mayor. Recuerdo que hace unos años la revista Bella nos llamó El Enano Llorón. ¿Hay posibilidades de que Brasil, estando Lula o quien esté, nos vea como otra cosa que El Enano Llorón? Bueno, si uno analiza este artículo de folia que salió con las declaraciones del canciller brasileño, que además me llamaron mucho la atención, me parecen inadecuadas, inoportunas. Yo te hablaba de que si se concreta el TLC con China, se desarma el Mercosur. Exacto, pero además, lo que más me llamó la atención, el nivel de errores que cometió en su argumentación, entre otras cosas, confundiendo los tratados. Hablando del tratado de Montevideo, que es el tratado de la Ladi, cuando tendría que haber hablado del tratado de Asunción. Hablando de párrafos en lugar de artículos. Algo muy llamativo para un canciller que tiene trayectoria diplomática. Pero eso es, leo, a Morim y el canciller actual de Brasil. Siguen pensando lo mismo que pensaban hace 25 años. Por ahí no va la cosa. Va por si Lula cambió. Claro, eso se resuelve en las grandes ligas. Además de que sea la figura diplomática de Brasil, el TLC tiene que conversar con Lula. Por supuesto, la apuesta es Lula y si Lula cambió. Si Lula va a venir a repetir su política internacional, que es la que le presenta a Morim, que a Morim, en términos de nuestros intereses, no es un amigo de Uruguay, esto con todo respeto lo digo. Tiene una visión realmente del Mercosur, de la región y de las libertades que deberíamos tener que no podemos compartir. Bueno, ojalá que Lula diga, no, en esto y por este motivo, por este motivo, porque yo necesito la cohesión, necesito realmente generar cambios en América del Sur. Bueno, voy a darle cierta concesión a Uruguay. Siempre partiendo de la base del que lidera va a ser Brasil. Uruguay no debe caer en el error de pensar que nosotros vamos a liderar la relación con China. No, no. Que lidere Brasil. Pero que Brasil lidere a través de una gran diversidad de instrumentos y que negocie lo que Brasil quiera, pero nos deje nosotros un espacio para avanzar en el TLC. ¿Por qué? Porque ya tenés el antecedente del estudio de factibilidad, que te dio bien, yo avanzo, pero vos liderás. No queremos sacar el liderazgo a Brasil. Ni queremos cortarlo solos, ni queremos sacar ventaja. Pero el hecho de avanzar en el TLC no significa de alguna manera, al mismo tiempo, liderar? ¿Porque estás marcando cómo es la agenda turista contar con los socios? No, no si vos aprobás un instrumento, un diálogo que sea Mercosur-China, un acuerdo marco-Mercosur-China, que lo firme Brasil, que lo puse Brasil, y ahí adentro vos te metés en el TLC como un primer paso, un primer antecedente. O sea, hay mecanismos para que Brasil se sienta cómodo. Lo que se necesita es voluntad política. Esto no es ni técnico, ni operativo, ni comercial. Esto es sencillamente político. Es una decisión de Lula, o es un mensaje de Lula que tiene que dar la China para que China se sienta cómoda y que no va a andar generando ruido entre los miembros del Mercosur. ¿Y tenemos pistas de qué piensa Lula? ¿De cómo está Lula? Porque Lula fue durante, mientras fue presidente, fue uno claramente, en época que estaba Chávez también, por ejemplo, Lula era un ejemplo de país, Brasil era un país de izquierda gobernado por una izquierda democrática republicana. Y se oponía a Venezuela, que bueno, llevaba un rumbo completamente distinto. Este nuevo Lula, no sé, la dinámica del Brasil, con una derecha que también se radicalizó, que llegó al gobierno, que lo metió preso, ¿este Lula es el mismo que aquel Lula? ¿O es un Lula que la dinámica de Brasil lo ha llevado más a la izquierda? Porque el acercamiento a Venezuela, los gestos con Alberto Fernández, un poco, por lo menos a mí, me generan alguna duda. Llaman la atención y no tienen relación con las fuerzas internas de la coalición, que lo llevan al poder. Exacto, su vicepresidente es un hombre de derecha, centro derecha. Es un hombre de centro derecha. Y tú estás dando señales que me... Por eso digo la retórica, hay que ver si ese es el discurso, o después en lo concreto logra decir, bueno, acá con Uruguay voy a tener, voy a contemplar esto, con este país esto, porque hasta ahora lo que está dando es esa señal, sí, de que vamos hacia la izquierda, ¿no? Pero Lula no puede ser lo mismo. O sea, a Morín sí es lo mismo, porque uno lee lo que piensa y es lo mismo que hace 30 años. Pero Lula no puede ser lo mismo por las fuerzas internas, por su debilidad interna, porque ojo con lo que pasó hace unas semanas en Brasil, lo puede fortalecer en un tiempo debido a cómo lo solucionó, pero en el momento es una señal de extrema fragilidad y debilidad. Ahora, ¿el mundo cambió, la región cambió, va a seguir pensando en lo mismo? No, si vino solo por algo personal, de recuperar su imagen, puede ser. Pero si vino realmente a asumir los costos del liderazgo, va a tener que cambiar y va a tener que ceder en algo. Esa es la única esperanza que puede tener Uruguay, porque es obvio que Bolsonaro pensaba distinto a Lula en cuanto a la posibilidad de que Uruguay avance con China. Ese cambio está. Ahora, esperamos que Lula tenga una contemplación mínima con Uruguay para decir, bueno, esto te lo permito, o esto es cómodo. Te lo llevo. ¿Cómo le es este premio, o esta distinción que le va a entregar la intendenta Carolina Cose a Lula, donde después él va a hacer un discurso de intendencia? ¿Es una jugada política? Es una jugada política interna. Interna de Uruguay, de Carolina Cose. Salir en la foto del presidente de Uruguay. Sí, sí, bueno, la intendenta está haciendo jugadas políticas, no cabe duda que el saludo, hablando en chino por el Año Nuevo Chino, también es una jugada política. Está teniendo una estrategia en ese sentido, obviamente está en campaña, porque se hace eso en campaña. Para el electorado uruguayo estás hablando. Sí, por supuesto. O sea, Lula lo acepta porque tiene que ver con algo que le interesa en cuanto a su agenda internacional, el premio, por supuesto, y que tiene que ratificar, porque ojo que tiene que ratificar, en políticas públicas concretas, todavía hay señales, y van a ser señales mejores que las de Bolsonaro, que ya sabemos lo que pensaba, pero tiene que ratificarlo. Pero es una jugada... Lo de Mujica en la Chaca es distinto. Bueno, pero eso es una... Porque eso puede colaborar, ese es otro capítulo. Eso me iba a preguntar. Mujica, ¿para qué lado va a jugar en... ¿Va a reforzar el mensaje de Uruguay de que necesitamos apertura? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque es importante. Mujica influye... Es importante. Tiene un peso muy fuerte en... Es importante. Y ojalá también Lula, en la visita, se hubiese decidido tener una reunión con Zanguinetti, de repente con otros... ¿No? Es decir, era muy bueno para conversar con todos, pero si es con Mujica solo, y después lo que ocurrió con la foto en la asunción, esa foto tan linda de todos los expresidentes acompañando al presidente de la clase Pou, bueno, ojalá que Mujica... Yo creo que sí. De repente en lo público no va a decir, estoy apoyando esto. ¿Pero qué indicador o qué señaló viste para poder afirmar que Mujica intentaría persuadir de alguna manera a Lula para que...? Y yo me baso en que, por ejemplo, la flexibilización del Mercosur es algo que ocurrió en todos los partidos. Se ha planteado en todos los partidos que han estado en el gobierno. Es casi una política de Estado. Sí, pero hoy actualmente la oposición ha criticado... Pero porque la oposición... Es por picardía política, porque si uno tiene un poquito de recuerdo y de memoria, sabe que Blancos, Colorados, Frente Amplista, todos apoyaron el interés con China. Ahora, como no me conviene, porque claro, quien firma se lleva un premio mejor que el que no firma. Entonces, como alguien puede firmar, no me interesa. Pero desde Valle en adelante, estamos solicitando un Mercosur más abierto del mundo y flexibilización. Entonces, ¿quién va a decir ahora que esto no lo necesita el país? Lo necesitamos. Entonces, acá no ponemos a pensar si me conviene a mí porque soy de un partido o de otro. Es un gran error. Uruguay tiene que llegar a consenso mínimo para estar a la altura. Segurá, somos 3 millones y poco, no ponemos de acuerdo en esto, que es tan importante para el desarrollo económico. Esto es clave. Entonces, yo creo que Mujica esa conversación la puede tener, ojalá que la tenga. No es definitiva, pero ayuda. ¿Ves a Mujica en esta etapa de jubilado y un poco más retirado de lo que es la política activa del Frente Amplio con una madurez intelectual o política que le permite estar más al centro y cuidar estas calles? Yo creo que está aquí liberando un poco una oposición que está muy dura, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo. Por lo menos en los grandes temas. Uruguay está discutiendo grandes temas, porque la reforma de la seguridad social es un gran tema. La reforma de la educación es un gran tema. Y la apertura comercial es un gran tema. Ojo, tan importante como los otros. Lo que pasa es que sale menos en los medios, o tiene menos polémica, pero abrirnos al mundo es súper importante. Entonces, que los expresidentes pongan paños fríos cuando hay que poner los grandes temas, ayuden a que el país salga adelante. Bueno, me parece que esas son buenas señales. Volviendo un poco a la CELAC, arrancaste la entrevista definiendo a la cumbre como una cumbre muy política, donde Alberto Fernández se encargó muy enfáticamente de separar entre izquierdas y derechas. Y también nuestro presidente puso ahí una semillita en su discurso, hablando de sincerar la cumbre y cuidar los abordajes ideológicos que pueden existir. ¿Qué lecturas es sobre estas definiciones? Que fue un discurso moderado. ¿El de la calle? Sí. Sin salirse de su libreto en cuanto a condenar la violación de derechos humanos y respetar las instituciones democráticas, estableciendo que allí había miembros, no los nombró. Claro. No fue categórico. No los nombró. Yo creo que fue categórico, pero sin nombrarlos. Porque, de vuelta, lo que decía al principio, esta participación de Uruguay en la cumbre de la CERAC tiene que ver con lo de hoy. Y la cumbre de la CERAC no es Fernández. Que se haya dado en Buenos Aires es porque tenía la presidencia de Alberto Fernández. Y esto es Lula. Lo de ayer es Lula. Lo de ayer es el regreso de Lula. Y todos estamos pensando, mirando a ver qué piensa Lula. Y todos dimos el discurso de Lula a ver qué podemos sacar allí. Entonces, eso es lo relevante. Y la calle PON creo que fue cuidadoso, criterioso y moderado en evitar polémicas. No se generó ninguna polémica con Uruguay ayer, más allá de la respuesta esa que fue en la conferencia de prensa. Lo de Disneylandia. La conferencia de prensa no fue en el discurso, no fue oficial. Y eso me parece que colabora a que Lula venga con otro espíritu en el día de hoy. A mí desde la cumbre de ayer y escuchando los discursos me queda como que cada uno va y pasa su aviso. Fernández habla de la derecha fascista y todo en una evidente jugada para tratar de asociar a Macri con Bolsonaro, con lo peor de la derecha latinoamericana. Cosa que en realidad cuando fue presidente no tuvo nada que ver. Pero bueno, trata de llevarlo para ese lado. Lula le cobra cuentas a Bolsonaro, Bolsonaro se fue de acá, inexplicable, fascista, todo eso. Entonces cada uno va a hacer un discurso que va para... Y nosotros que somos los que solventamos todos esos... ¿Qué sacamos de esas cumbres? Nada. ¿Sirve para algo la CELAC? A ver, siempre nada concreto. Lo que ocurre es que siempre es bueno que los presidentes se reúnan, ¿no? Yo pongo ese matiz. Sí. Porque si vos me decís... ¿Es bueno? Es bueno, sí. Sí. Es bueno. Es bueno que conversen, es bueno que tengan reuniones bilaterales, es bueno que por lo menos se planteen estos más de 100 puntos en que en la agenda global y en los grandes temas nos preocupa. Pero después hay que pasar a la acción. Es verdad que después no se pasa a la acción. Pero eso no solo le ocurre a la CELAC que es un foro. ¿No te dirás que los foros tienen limitaciones en cuanto a los compromisos que pueden generar en sus declaraciones? Entonces son declaraciones muy pomposas que no pasa nada. Ahora, las resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea o lo que pasa en la OEA. Esa es otra cosa porque así te comprometés. Pero ahí tampoco pasa mucho, ¿no? Pero mejor que estén a que no estén, ¿no? Sí, no, claramente. Ahí me sale ya mi profesión en relaciones internacionales. Sí, claro que sí, porque hay la necesidad de reformar. Claro. Estos foros, por eso, lo importante es ver qué le das a la población. Es como los otros días que me comentaban esta opinión de la propuesta de Mujica, del himno y... La verdad es que un himno de la integración y una bandera de la integración... Yo lo paso esto a algo concreto. ¿Qué vamos a hacer con ese himno y con esa bandera? Cuando estamos 14 horas para cruzar la frontera nos ponemos a cantar el himno de la integración. ¿Qué quiere la población? Cruzar la frontera rápido. El himno y todo lo demás. Que venga, pero cuando tenés solucionado lo básico. ¿Qué pide la población? Sentirse parte del Mercosur. Que el Mercosur te sirva para algo. Entonces, ¿para qué te sirve? Para cruzar a Buenos Aires sin presentar nada. O sea, si después tenés que estar 14 horas para cruzar, ¿para qué te sirve la integración y te enojas cuando ves las fotos de todos los presidentes porque no te dan nada concreto? Entonces, yo creo que así lo que hay que realmente preocuparse es de que los gobernantes realmente se preocupen en firmar declaraciones que después, en un año, digan esto, esto y esto lo pudimos cumplir. Porque si no, se genera cierto cansancio. ¿Cómo está el mundo? Seguimos en guerra. Ucrania y Rusia es una guerra que parece eternizarse. Es decir, en realidad, la invasión rusa a Ucrania. El mundo, las instituciones internacionales no han logrado solucionarlo este problema. ¿El mundo se encamina a una situación de inestabilidad? Sí, pero me parece, y esto es contrario a lo que está pensando hasta la propia OTAN o la CIA. Así que me podrían decir, bueno, es un poco jugado lo tuyo. Pero da la sensación de que Rusia está presionando para tener cierta ventaja, ganar en algo, en alguna batalla, ¿no? Ganar espacio en el terreno militar para después forzar una negociación. No es una locura pensar que empezamos a tener ya algunos miembros de la Unión Europea y de los propios Estados Unidos que dicen, ¿y esto cómo lo vamos a solucionar? ¿Vamos a pedir para un acuerdo de paz recuperar totalmente Crimea? ¿Vamos a decir que queremos el 100% del Donbass? A ver, para poder llegar a la paz, nadie está pensando en una paz eterna y duradera. Una paz que por lo menos sea provisoria, hay que ser muy pragmáticos. Y hay que pensar en que Rusia no puede estar totalmente derrotada. Rusia algo tiene que ganar. Y Ucrania ya perdió. Y algo va a tener que ceder. Y vas a tener que decir, bueno, esto lo solucionamos dentro de 25 años, pero por lo menos por un tiempo paramos la guerra. Si no, va a ser muy difícil. Si de un lado y de otro sigue aumentando la tensión y seguimos con armamento y seguimos, esto no termina más. Si le ponemos un poquito de criterio en decir, bueno, hay que perder un poquitito de los dos lados para lograr una paz, que no va a ser justa. Nunca una paz en una guerra de justa, porque después ya, con la cantidad de muertos que tuvimos, pero por lo menos un poquitito de pragmatismo va a haber que tener para solucionar este conflicto, porque si no, sí puede ser algo que dure muchísimos años. O sea que el apoyo tan decidido de Occidente a Ucrania podría en algún momento ceder para lograr una paz que satisfaga. En Alemania, ojo con la intervención de Turquía, que es miembro de la OTAN, hay otros miembros de la Unión Europea que están preocupados, hasta el propio Estados Unidos dice, ¿y hasta cuándo? Esto se puede mantener por mucho tiempo más. Lo que pasa es que si vos tirás fuego, 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 y decís, yo quiero recuperar Crimea, que la aparezca en el 2014, Crimea, ahora la querés recuperar, digo, sería lo justo. Ojo que desde el punto de vista del derecho internacional, vaya si sería lo justo. Es una invasión horrenda lo que ha hecho Rusia y Ukraine. Pero, ¿cómo solucionamos este tema sin demorar mucho tiempo? Porque ojo que es insostenible, ¿no? Por suerte, por lo menos la guerra energética parece ser que la Unión Europea la ganó, y eso es una buena señal que debilita aún más a Rusia. Pero Rusia tiene todavía poder de fuego, y muy dañino, para seguir aumentando la tensión, que lo va a hacer seguramente ahora antes de llegar al año de la guerra, para después decir, bueno, ¿y si nos sentamos a negociar? Ignacio Bantesay, doctor, en Relaciones Internacionales, muchas gracias por la entrevista. Muy amable.